Estos son los horóscopos de Beth St. Roses del 24 al 30 de junio del 2022. Mucha suerte a todos los signos. El final del mes se acerca y están rodeados de gratas sorpresas. Descúbrelos a continuación. Aries. Esta semana recuperarás tus ganas de salir al mundo y reconquistarlo. Las cosas no han salido muy bien últimamente. Estás entrando en conflicto con todos, por tus cuestiones personales y familiares. Es indispensable decidir si te vas o te quedas en donde estás, ya que últimamente no estás dando el 100% en tu lugar de labores profesionales. Los problemas personales no deberían de ser públicos. Ni se los debes de contar a los demás en busca de respuestas que tú solo, sabes que tienes dentro de ti. Date un tiempo de paz, y armonía para ti mismo. Cambia todo lo que esté mal en tu vida y ve con más alegría. Las circunstancias que te pasen en el día a día. Tauro. Estás de suerte punto. Todo el ámbito económico esta semana maravillosa. Cambiará para ti. Si tenía problemas de solvencia económica esta semana triunfarás en todo y conseguirás ese aumento y esas ventas de tus propios productos personales. Tauro, te devuelven un dinero que no esperabas esta semana mágica. Los planetas se alinean para favorecerte en el e-salud del dinero y en las formas en como lo ganas. Anímate y haz realidad esas ideas locas que traes en la mente, pues están planeadas al mínimo detalle y te atraerán a futuro grandes beneficios. Recuerda de que, en el caso, de que tengas que firmar algún documento, te fijes muy bien en las letras muy chiquitas, ya que ahí están unas cláusulas que pueden afectarte más adelante. Tauro, es mejor realizar todo y tus negocios por cuenta propia, ya que así obtendrás las ganancias económicas que estás esperando obtener. Libérate esta semana Tauro del miedo y abre las puertas a tu mejor futuro económico. La vida te sonríes si la sabes aprovechar. Géminis. Prepárate para este fin este mes. Tómate una buena caja de vitaminas. Ya que tus energías te permitirán hacerlo todo. Desde las labores de tu casa y oficina, hasta comprar la despensa de la semana. Tendrás una fuerza sobrehumana este fin de mes. Los demás verán como tus consejos, son realmente buenos y cada situación que les habría descrito, a los demás, se les está cumpliendo tal y como se los mencionaste. Tienes buen ojo para el futuro y estás ahorrando el dinero, para irte de viaje con tu familiar. Las comunicaciones con los demás están bien ambientadas. Deberías de poner un poco de orden en tu cuarto, ya que está pareciendo un basurero, con tanta ropa tirada por aquí, por allá. Contemplarás en familia lo hermosa que es la vida, te la pasarás en grande en un balneario, en algún río, en algún parque lleno de bosques y canto de pajaritos. Deja todo lo malo fluir, que las malas vibras se regresarán a quienes te la enviaron. Cáncer. No andes de rompecorazones. Estás arriesgando el todo por el todo. Las personas se acercan a ti, pero solo se fijan en tu bolsillo. Ya que tú mismo y tú misma, te has encargado de decirle al mundo lo poderoso que eres. Las chicas estarán bajo tus pies este fin de mes si eres hombre y si eres mujer. Recibirás más halagos de los caballeros, aún y al cabo, tu pareja según tú. Está trabajando y no se da cuenta de nada. No andes de picaflor, valora lo que tienes en este momento. Antes de que lo pierdas y ya no lo puedas recuperar. En tu economía estarás bien de todo. Las pérdidas del pasado te han dejado una grata experiencia sobre el tema, y sabes en dónde invertir, y qué comprar. La salud estará a piel de boca, es decir, estará de maravilla. Pero recuerda que el alcohol no es una salida a tus otros problemas. Y mientras no los encares estarán ahí latiendo y molestando. Te enojas por todo, bájale tres rayitas a tu superhumor y se dé venganza. Ya sé que tus vecinos no te dejan dormir con el ruidazo que se traen en las noches de sus fiestas de copas locas. Tu relax, ya que ese aparato se les descompondrá y no podrán seguir molestando a los demás vecinos de tu cuadra. Leo. Hoy comienza un ciclo de cuatro semanas muy favorable para cultivar tus relaciones sociales y convertirte en la estrella de cualquier reunión o fiesta a la que te inviten. No es una buena semana para hacer planes detallados, prefieres improvisar. Salvarás ese mestre de esos exámenes molestos. Y todas tus tareas las realizarás a perfección si pones empeño en ello. Recibes un dinerito no esperado, como premio a tu buen comportamiento y tu arduo trabajo en redes sociales y en tu profesión. Recibes la tremenda noticia que alguien cercano se casa. Y también llegan las buenas víboras de alguien que estaba enfermito, por el milagro de la oración, recupera su salud. Planean reunirse para crear una cena familiar, por el cumpleaños de algún miembro de tu familia. Vivirás este resto del fin de mes con mucha alegría, placer y en compañía de buenas amistades. Si estabas pasando por momentos de escasez económica, social, espiritual, tal pareciera que todo se está arreglando a tu favor, y que estás alineando tus chakras espirituales. Para prepararte a recibir buenas vibras del mismo universo. Enhorabuena para Leo este fin de mes. Virgo. Esperas jugarte el todo por el todo. Ya estás cansado de esperar a el tiempo y decides lanzarte a conquistar ese chico que retrae dando vueltas tu cabeza. Conquistas ese trabajo que te pertenece y estás bien aspectado este fin de mes. Virgo. Proyectas mucha confianza en ti misma, y pase lo que pase luchas por lo que ya es tuyo. Revalúa si la relación de pareja continuara o de plano lo dejarás en visto. Tu economía crece a medida que ahorras. Porque ya viste que hay cosa que no necesitas y algunas son innecesarias. Abres otra cuenta de préstamo en alguna sucursal y pagas algunos pendientes, pero recuerda revisar si tu presupuesto se adapta a los pagos que piensas realizar. Este fin de mes estarás sin miedo al éxito. Sin duda si pones empeño en todo lo que deseas. Entonces tendrás un éxito rotundo. Ya que los planetas estás bien alineados y te ponen los pies sobre la tierra. Y te estarán protegiendo de energías negativas de los demás. Libra. No puedes ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo. No puedes encargarte de la salud de los demás y después que no se te regreses a gratitud cuando tú lo estás solicitando. Deja que los demás hagan lo suyo, no le hagas nada a nadie. Muestrales él cómo se hace y cuándo se debe de hacer. Recibes Libra este fin de mes, noticias favorables de tus hijos, y hermanos. Quienes estaban enfermitos se recuperan rápidamente. Y quienes no tenían empleo tendrás remuneradamente. El mundo ya es parte de ti, cuando decides abandonar cosas que son innecesarias en tu vida. Renuevas tu closet y donas lo que ya no te pones o lo que ya no te queda. Te compras ropa y calzado nuevo. Recibes un dinerito inesperado y se viene un aumento en tu economía. Los árboles y los frutos y animalitos que son tuyos comienzan a dar frutos jugosos. Aprovecha esta buena racha económica que hubiese a tener para reparar eso que está dentro de tu casa y aún no has podido solucionarlo. Sales de deudas económicas y el futuro se ve espectacular en todos los sentidos. No olvides agradecer a los que siempre han estado a tu lado cuando más lo necesitas. Recibes presentes de los demás y se ve un aumento salarial muy prontamente. Scorpio. Llamarás la atención de los demás. Ya que te decidiste a cambiar tu aspecto físico. Ahora brillas en sociedad a todo lo que da. Todos quieren pasar un buen rato contigo. Ya que les das a los demás buenos consejos sobre la vida, sobre el futuro, sobre la economía. Te has preguntado alguna vez si no te equivocaste de profesión. Su lado sexual estará más activo en estos días. Si no cuentas con pareja actual. Entonces encontrarás a alguien fogoso igual que tú. Pero, si ya tienes pareja, es momento de que no te cachen las futuras infidelidades que estarás haciendo. No, eres tú. Son los planetas que te estarás dando más poder sexual sobre los demás y con esas miradas pizperetas vas a conquistar corazones indomables y más de una persona caerá a tus pies rodeada de sentimientos del verdadero amor. La vida te va a devolver lo que has sembrado. Todo lo que en tu pasado hayas hecho, y quienes has ayudado, se te regresará como resortera. Las personas te llenarán de regalos, y de invitaciones a salir de tu zona de confort. Disfrutarás de momentos inolvidables en pareja y descubrirás que a lo mejor estar soltera o estar soltero, no es del todo mala suerte. Sentirás dentro de ti un poder nuevo naciente, en donde serás invencible y como superhéroe, llamarás forzosamente la atención por el brillo planetario que traerás en estos días. Cuídate de no contarle la cosa a los demás, ni a tu mejor amigo, ya que de por sí estás en la boca del huracán y te tienen envidia, y más con que luego todos sabrán que ya conquistaste a esa persona que tanto se resistía. Conquistas y buena suerte lo que resta del mes para Scorpio. Sagitario. El resto del mes te favorece para mantener la armonía y la paz en tus relaciones personales, es buen momento para iniciar un noviazgo o romance. Podrías tener un impulso creativo, diviértete y da rienda suelta a tus caprichos. Tu imaginación te llevará a volar a lugares inesperados y ver más allá tu planificación, de tus próximas vacaciones en familia. No renuncies todavía a tu trabajo actual si no estás seguro y dentro de esa empresa próxima a la cual quieres ser director. La vida no te premia nada más por el momento, por los planetas opuestos que circulan ahora mismo por tu zona zodiacal, pero espera un poco más para que todo fluya en armonía. Buscas a tus familiares antiguos y te enteras de secretos familiares guardados durante años atrás. A veces te aburres en donde estás, pero recuerda que ese trabajo ya lo manejas a perfección y eso te quita las ganas de seguir aprendiendo más, porque ya no hay nada en ese lugar por aprender. Como el ave fénix, resurges ante los demás y resuelves todos los pendientes con facilidad y entusiasmo. Las empresas en donde degastes tus documentos, te llamarán para que seas parte de ellos, y realices las labores que ya sabes hacer. Te considerarán para un aumento de trabajo o cambio de puesto más sencillo. Los cambios te vendrán bien para que conozcas otras áreas de ti mismo que no conocías. Capricornio. Estás dama de casa con exclusividad a tus hijos y a tu familia cercana. Renuevas tu closet y guardas tus abrigos de piel sintética para los días más fríos. Pones atención y reparas cualquier ruido extraño que traiga tu vehículo. Ya que llevas años sin darle mantenimiento a tu amigo del transporte. Te compras cosas nuevas, visitando muchas tiendas departamentales y visualizando tus nuevos muebles y accesorios de tu hogar. En el hogar precisamente renuevas todo. Desde su pintura, luces. Lo haces más acogedor y más linda tu casa actual. Te divierten las cosas y ocurrencias de los demás y los programas de televisión. Estarás muy divertido y con el mejor ánimo social lo que resta del mes. Acuario. Presta atención a los mensajes, correos y llamadas que haces el día de hoy porque puedes tener una conversación muy importante. Ese puesto que estás postulando, ya es tuyo. Arreglas todos tus papeles para estar lo más pronto posible ya en ese trabajo y lugar de ensueño. Recibes excelentes noticias familiares. Y muchos de tus amigos te invitarán los fines de semana a fiestas inesperadas y cumpleaños sorpresa. Cambias tu personalidad, y te renuevas completamente desde lo físico hasta lo espiritual. Comienzas a preocuparte por el futuro de los tuyos. E inicias un plan nuevo de ahorros personales. Decides vender todo aquello que ya no es de tu agrado. Y retomas las ventas a domicilio. Si decides montar un nuevo método para ganar dinero entonces. Ganarás mucho más de lo que te imaginas pues los astros están bien ambientados en lo referente a tu economía y el cómo ganar más dinero de manera fácil y equilibrada. Por fin te dan la casa de tus sueños con ese crédito inmobiliario para el siguiente mes. Estarás de manteles largos festejando tus triunfos y mereces ser agasajada por tu familia y una cena hermosa sorpresa que te preparan para ti. Pifis. La llegada de Venus a tu zona de hogar y familia, te regala un cierre de mes excelente para embellecer la relación que tienes con tu familia o las personas con las que compartes un hogar. Puedes sentir el impulso de comprar algo para tu hogar, muebles, electrodomésticos, decoración. Cambias totalmente de look. Te pones más perfume y sales a conquistar el mundo. Porque ya estás cansada de las migajas que te da tu pareja. Y hoy decides hacer la cosa por ti misma por ti mismo. Y descubres todo el potencial que estabas guardando dentro de ti. Las clientas y los clientes de tus productos están ansiosos por las nuevas novedades que les vas a mostrar. Y poco a poco, estás logrando grandes ventas, que a lo largo del siguiente mes te traerán grandes ganancias económicas y más reconocimiento social, gracias a que los tratas como a ti ya te gustaría que te tratasen. Eres muy servicial con los demás y les demuestras de que madera están hecha. Soportas las incoherencias de tu pareja. Pero tus hijos y amigos te hacen vivir buenos momentos. La vida te sonríe, pero recuerda que debes de guardar algo, para el futuro. Comiezas tu plan de ahorros y te decides por esa tarjeta de crédito que tanto pensarás obtener. En lo que queda del mes. No te metas en problemas. N en chismes de pasillo. Deja que los demás hablen cosas de ti y de todo lo que te rodea. No les hagas caso solo deja pasar esos malos comentarios y estarás de nuevo en pie de lucha con una buena energía y con muchas ganas de salir adelante. Este mes pisis aprenderás con quien contar y con quien no. Todo un mes de aprendizaje total de la vida misma para ti. Pifis. Estos fueron los horóscopos de Bess and Roses del 24 al 30 de junio del 2022.